El amor de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba poco más de mi fracaso Y hasta la forma de rezar se había olvidado El amor de ti Cuando las cosas me estimó no fueron mías Y las estrellas ni la noche ni los días Y de vuelta a pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Que en esos sueños acabé de adorarse Y al confesar me traicioné mi vida Y al confesar me traicioné mi vida Llegaste tú Y aquí por dentro tu leyenda torturada Hoy voy a llorar el corazón de la vida Y al fin de la vida se me apagó otra vez Me enamoré de ti Cuando las cosas de ese mundo no eran mías Y las estrellas ni la noche ni los días Y de vuelta a pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y aquí por dentro tu leyenda torturada Volví a llorar el corazón que no lloraba Y aquí mis labios se mojaron otra vez Y ya salió Beto Y ya salió Beto Y ya salió Beto